te doy la bienvenida a un nuevo vídeo en este día día de lanzamientos la gente de Melda production me hicieron llegar entonces su nueva incorporación conocida con el nombre de Endrun street el cual básicamente es un challenge street se enfoca en el procesamiento de baterías acústicas dicen ellos que se ha enfocado en géneros como el rock como el metal pero que claramente también es adecuado para otros géneros básicamente vas a trabajar sobre las trascientes para lograr darle mayor pegada destacar entonces el carácter sónico de cada elemento constitutivo de una batería vamos a mirar cómo trabaja el mismo vamos a probarlo evidentemente es un plugin que hay que cargarlo en cada pista que conforma nuestra batería yo tengo aquí algo muy sencillo el multipistas de un kit la caja y el hi-hat evidentemente tendrás el Thompson tendrá los aéreos y otros elementos más así que en cada pista tendrás que insertarlo en este caso voy a hacerlo en cubase vamos a seleccionar todas las pistas me voy a ir a la primera inserción vamos a buscarlo acá lo encontramos en la categoría de otros y aquí voy a presionar las teclas shift al para que en automático se inserte en cada pista entonces ya lo tengo en el kit en la caja y en el hi-hat lo que procedo a hacer es personalizarlo me voy a ir entonces a la pista del kit y aquí elijo el bass drums en la caja voy a elegir snare drums y me voy a ir al hi-hat y voy a elegir aquí entonces hi-hat y como puedes ver la interfaz del plugin tenemos entonces para los bajos para el kit para la caja los tomes los buses de tomes en el hi-hat los overheads el room como tal la habitación completa para procesamiento paralelo y para el master hoy voy a trabajar solamente con cuatro los que ya viste seleccionados más el master ya si quieres conocer los otros pues tendrás que adquirir el plugin o descargar el trial claramente en el enlace que te dejo en la descripción de ese vídeo tendrás acceso al mismo que por lanzamiento está totalmente rebajado así que aprovecha y llévatelo con un descuento especial a través del link que te voy a dejar en la descripción voy entonces a irme inicialmente al que tengo en el kit para que miremos un poco su interfaz no voy a adentrar en detalles mínimos porque tiene mucha información y tendría que explicar evidentemente el de cada pista y sería una extensión bastante amplia de esta revisión de días que conozcas de forma general la función del mismo cómo implementarlo escuches un poco el carácter que puede aportar y claramente si ya quieres entrar en detalles mínimos tú mismo vayas lo descargues lo instales y lo pruebes ok te aseguro que no te va a defraudar entonces inicialmente estamos en el kit tengo aquí cargado entonces el preset con la categoría de bass drums acá tenemos para ajustar entonces como con ganancia automática ganancia de entrada con el map chin hacemos que haya un ajuste automático de la ecualización tenemos para aplicar un poco de maximización aquí están listados los procesos que estamos aplicando y desde aquí puedo habilitar o deshabilitar la maximización o la saturación aquí simplemente ajustamos la intensidad controles de ganancia de salida el ecualizador también lo habilitas tenemos para aplicar profundidad elegir la frecuencia fundamental del kit tenemos para hacer un corte de frecuencias graves interesantísimo tenemos aquí ya etiquetado como las partes donde vamos a obtener los diferentes caracteres sonicos de nuestro kit como el cuerpo segundos y terceros armónicos la parte media el slap y tenemos slap a y slap b si quieres asesinar la resonancia es decir eliminarla activas esa opción y de aquí ajusta la ganancia los armónicos que quieres reducir y el ancho de banda y también tenemos para activar este beat gate que básicamente es el beat kill para matar el sangrado es decir si grabaste la batería la microfone este pero se coló un poco el sonido de la caja los aéreos eso es típico siempre que se graba una batería pues eso se le llama sangrado desde aquí puedes ajustar la profundidad la frecuencia y la liberación para lograr filtrar lo más que puedas ese tipo de sonido que se filtró básicamente actúa como si fuese una una compuerta un gate de una manera más precisa porque debajo del mismo tenemos el gate también tenemos para ajustar el umbral la relación y la liberación y con eso puedes pulir mucho más eso que se te filtró ese ruido que se yo puedes tamizarlo eliminarlo tenemos la sección de dinámica la activas y la desactivas desde acá jugar con la profundidad el companding que es una unión entre un compresor y un expansor desde aquí entonces eliges el carácter sónico que quieres darle al compresor tenemos aquí distintas etiquetas puedes activar el que no necesites y jugar entonces con el control de mezcla la cantidad de drive que quieras darle a la saturación y jugar un poco con los envolventes de tiempo y puedes ambientar que normalmente un kit no lo ambientamos pero acá teniendo la opción de hacerlo puedes colocarle entonces cualquiera de estos modelos de river ajustar la intensidad a la longitud del privilegio y cortar los graves cortar los altos ok eso en cuanto al bass drums enfrente tenemos siempre las unidades de medida niveles de entrada niveles de salida esto lo puedes ocultar desde acá si no lo deseas visualizar el toolbar tendrás muchas opciones todos estos letras hasta la h son estados entonces es como normalmente un plugin trae estados a y b para comparar acá tenemos para comparar hasta la h podrías en cada slot agregar distintas configuraciones e ir simplemente tocando y escuchar cuál funciona mejor con tu kit igual lo puedes hacer con cada otro elemento constitutivo de tu batería para lograr el sonido preciso que estás buscando para tu mezcla para tu proyecto puedes activar el oversampling desde 1x hasta 1024 una cosa loca tenemos aquí el procesamiento en el campo estéreo por default es en estéreo pero mira todas las opciones que tenemos aquí para trabajar hasta ambisonic y tenemos por aquí el control automático de ganancia podemos hacer ajustes también en automático de ese control de ganancia de si lo activas él va a escuchar el audio y se va y se va a ajustar y puedes activar un limitador para evitar recortes en la salida también puedes trabajar con midi cargar tus propios web en fin hacer comparativas es bastante completo luego eso en cuanto al kit vamos a escucharlo inicialmente voy a colocarlo en solo voy en habilitar por un momento el plugin lo hay paseamos escuchamos el kit que tengo como referencia voy a hacer ajustes aleatorios y luego vamos a analizar un poco el de la caja el hi hat y el master y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y pasamos por último entonces al Hi-Hat Vamos a cargar el plugin Vamos a ir a la categoría de Hi-Hat Y miramos un poco entonces también lo que tenemos Ya puedes ver que aquí hay un cambio estético en cuanto a las opciones Tenemos simplemente un ecualizador Jugamos con la profundidad Tenemos aquí para hacer un corte de bajas frecuencias Tenemos para darle un poco de cuerpo Jugar con esa parte áspera del sonido Agregarle aire Asesinar las resonancias que se puedan presentar Tenemos claramente un compresor Controlar la dinámica Y un gate por si lo grabamos Entonces se filtra claramente el famoso sangrado Con esto puedes eliminar un poco ese fenómeno Vamos a escuchar entonces Es una acción ¡Gracias! Y si escuchamos todo esto junto Vamos a desactivar por un momento Vamos a inhabilitar Los efectos de cada pista Para que escuchemos como venía De forma nativa la grabación Luego voy a ir activando gradualmente Para que escuches como van adquiriendo presencia y pegada Vamos con ello Y es notable el cambio Y eso que estoy haciendo ajustes aleatorios y rápidos Vamos entonces a abrir ahorita La pista de grupos Donde envío todo el drones Todo el conjunto Y aquí tengo insertado entonces También otra instancia del plugin Pero esa vez voy a irme a cargar el master Y en el master me encuentro entonces Con la posibilidad de integrar Cohesionar todos los elementos Que constituyen el kit de batería Y darle un color general particular Tenemos entonces para darle también Control de ganancia automático Un poco de drive Maximización, saturación Para jugar con compresión multibanda tipo glue Para cohesionar los elementos Como te mencioné Que son los parámetros que podemos afectar Los rangos frecuenciales El carácter La calidad que queremos darle Tenemos también acá Otro elemento adicional tipo glue Para cohesionar mucho más De manera más preciso Según los parámetros que tenemos acá Tenemos ecualización Un poco de reverberación general Y eso sería Entonces vamos a pasar Voy a hacer ajustes Evidentemente aleatorios Para que escuchemos Cómo vamos Integrando los elementos Creo que nos vemos en el próximo vídeo Estás escuchando el potencial que tiene esa herramienta. De igual manera, puedes procesar, como te menciono, los tomes. Tenemos aquí entonces para eliminar el sangrado, aplicar un gate, ecualización, matar resonancia. Tenemos el boost de los tomes, donde tenemos para agregar un gate también, a jugar con la dinámica, agregarle ambiente. Tenemos los overheads, donde también tenemos para agregar un poco de ecualización, asesinar esa resonancia, controlar la dinámica y ambientarlos. Tenemos aquí el cuarto, donde diría también que sería un boost auxiliar, donde envío previamente todas las baterías para también ambientar el carácter general. Y tenemos el procesamiento paralelo también, que puede ser otro boost auxiliar, donde jugamos aquí con diferentes características sónicas de compresión, tipo glue, squash, brutal, pumping, dependiendo del carácter que quieras darle a tu sonido. Y por último, el master quería claramente en el grupo principal de tus baterías, donde se unen todos los subgrupos para lograr ese sonido grande de tus drums. Eso es, amigos, nuestro Drone Street de la gente de Melda Production, un plugin increíble de procesado de baterías que llegó para quedarse. Ahora, ¿estás interesado en hacerte con copia de este plugin? Te repito, en la descripción te dejo un link. A través del mismo puedes obtenerlo con un precio especial. Así que aprovecha y llévate esta herramienta, la cual va a cambiar la manera como procesas tus baterías. Y yo me despido de esta revisión, esperando que la información compartida te haya sido de utilidad en alguna medida. Claramente no entres en detalles en muchas opciones, porque la idea era que conocieras de forma rápida y general cómo funciona la herramienta, y luego que tú vayas a experimentar con la misma para que entres en detalles mínimos. Cosas que no mencioné, algo importantísimo y realmente experimental sería este dado, donde tenemos para generar ajustes aleatorios y quizás obtengas algo que te sirva. Ahora, si das clic aquí, accederías a la categoría de ajustes de fábrica. No lo tenemos, pero tú puedes aquí ir a los presets de línea y te vas a encontrar que, pues en este caso, no hay ninguno disponible. Claramente hoy están lanzando el plugin, así que gradualmente irán agregando presets y en esa categoría de intercambio en línea irán apareciendo. También puedes compartir los tuyos, evidentemente, y también puedes ir creando tus propios ajustes. Así que hay mucho potencial detrás de esta herramienta. Lo ideal es que tú mismo lo pruebes. Viene integrado en la versión 16.06 del asistente de plugin de la marca Melda Production. Yo me despido, esperando que la información compartida te haya sido de utilidad en alguna medida. Si así lo fui y deseas apoyar este canal, hazlo a través del botón de gracias y a través del enlace de PayPal. Enlace de ambos en la descripción. También déjanos un like, comenta el vídeo y compártelo para que más gente conozca esas increíbles herramientas. Suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo. Y mantente aquí conectado. Próximamente, nuevas revisiones con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.